Aquí tengo este trozo de cal viva que voy a colocar en esta pinza o tenaza. Y ahora voy a calentarla con este soplete. Voy a ponerme estas gafas de protección. Podemos observar el intenso brillo. Observad como casi no se ve el resto de la escena y solo se ve la piedra brillando. Este tipo de luz de calcio se utilizaba en los teatros a finales del siglo XIX. Se conoce en inglés como limelight. Por cierto, hay una película de Charles Chaplin titulada Limelight, que en español tradujeron como candilejas, que viene de candil, que eran las luces que utilizaban para iluminar las escenas de los teatros en el siglo XIX. Bueno, sin mirar directamente a la luz, y como homenaje a los heroicos de la luz de calcio, nos vemos los lunes en Cienciavit.